TIAGO D'ACUÑA Mi nombre es Tiago D'ACUÑA, soy fotógrafo profesional desde hace unos 18 años. TIAGO D'ACUÑA Bueno, estudio hotelería desde el 87, que terminé y empecé en la universidad, pues justamente ese año fue cuando disminuyeron de 5 años a 4 años la carrera de hotelería, lo cual me alegro mucho. Sabes que en esa época con unos muchachos siempre quiere estudiar menos, pero así fue, hice los 4 años y soy licenciado hotelero antes que ser fotógrafo en realidad. Hice la pasantía en ese entonces en el hotel en Puerto Plata y después fui a Puerto Rico, hice allá en el Sands Hotel, duré unos buenos meses allá. Regresé, terminé los estudios, hice todo lo que tiene que ver con banquetes, restaurantes y todo en la universidad. En el 92 me gradué. Justamente cuando estaba recién graduándome fue cuando conocí a un fotógrafo que necesitaba de otro fotógrafo en un negocio que tenía en un hotel aquí de la zona esta. Entonces, literalmente fui también a trabajar como fotógrafo en un hotel. Después de ahí me mudaron a Bahamas y después de Bahamas regresé otra vez. O sea que mis principios y dentro de la fotografía también tuvieron que ver con la hotelería. Yo era el fotógrafo, uno de los fotógrafos del hotel y así fue que empecé en el 92. Después de 18 años haciendo esto, era un paso lógico de hacer, de tener un poquito más de enfoque en lo que es la fotografía de espacios, la fotografía arquitectónica y por ende la fotografía de hoteles, resorts, restaurantes. Lo cual no hay nadie especializado en ese sentido y decidí que era un paso lógico. Siempre me lo piden y entonces por qué no tratar de enfocar mi carrera, aumentar mi carrera y especializarme en ese sentido. Siempre, desde chiquito estaba enamorado de los hoteles. Me gusta el ambiente, particularmente los resorts obviamente. Creo que hay muchos ambientes diferentes. Hay ambientes que son más serios y ambientes que son más relajados, la playa y eso. En mi trabajo es muy fácil tener el ojo fotográfico. Como yo sé, como yo trabajé dentro de hoteles durante gran parte del comienzo de mi vida fotográfica, profesional, sé desde el punto de vista de fotógrafo como también sé desde el punto de vista de estudios que he tenido. Entonces puedo manejar la parte de adentro del hotel y puedo manejar también la parte de afuera del hotel, ya sea con ángulos o con la iluminación, los días, la hora del día y todo eso. Y como bien te decía también, el simple hecho de fotografiar una mesa tiene mucho que ver, tienes que saber cómo la vas a fotografiar. Muchas veces yo veo equivocaciones dentro de la fotografía de los brochures. Por ejemplo, los platos del pan no están bien puestos, están en el contrario, la servilleta no está en el lugar que va y cosas así que yo sé por la experiencia que tengo y obviamente al ser una imagen fija se queda. Normalmente los shootings duran 3, 4, 5 días. Mucho tiene que ver con el clima también, uno puede controlar eso. Entonces la coordinación desde las luces, por ejemplo, de la piscina, de los árboles, todo eso tiene que estar listo para cuando yo vaya a fotografiar. Entonces es bueno llegar antes, coordinar con mantenimiento, amadellaves, todas las cosas que necesitan para las habitaciones, cambiar bombillos que existen, no existen, dónde hay que buscarlo. Todo ese tipo de, la cubertería, falta las copas, no falta, todo tiene que estar organizado para cuando esos 4 o 5 días que yo vaya a fotografiar, pues esté todo listo. Es mucha, mucha programación. Para mí es muy nostálgico, ¿no? Siendo portugués y nunca he vivido en Portugal por más de dos años, o sea, lo hice cuando era pequeñito, ¿no? Y cada vez que tengo la oportunidad, mi esposa es italiana, cada vez que voy a Italia, voy a Portugal, es una nostalgia probablemente que viene desde adentro. Y hace unos 3 o 4 años tuve la oportunidad de fotografiar un gran hotel en Toscana. Y no sé, me sentía en casa, o sea, sentía como que todo ese tipo de arquitectura es lo que a mí más me gusta fotografiar en realidad. Los arcos, aquí no hay tantos arcos, es más, por lo menos en la fotografía que nosotros vemos en los resorts, es más cuadrado todo, ¿no? Ahí es todo muy arqueado, todo muy espacioso también, por lo menos en Toscana, ¿no? Y eso ayuda mucho a tener y a regresar a lo que era para mí y obviamente, claro que te da una ventaja porque como he viajado en estos países, ya yo sé lo que se espera dentro de todo, ya sea desde la mesa hasta lo que es la fotografía arquitectónica de espacio, como tú bien dices. Para mí lo más agradable es verla cuando ya está en el web y obviamente hoy en día todo está hecho para la internet, ¿no? Y obviamente para los brochures, si ellos lo ponen y yo lo veo y me agrada, sé que si lo ponen porque obviamente un buen trabajo se hizo. Y la continuidad, hay por ejemplo cadena de hoteles que tienen varios hoteles, la continuidad de que me llamen para hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco hoteles de la misma cadena asegura también al cliente que la relación que tenemos ya es obviamente más profesional, pero ya nos conocemos y ese es el input que yo tengo, o sea, ellos están agradados con la fotografía, con esa parte del arte que yo hago junto con los hoteles. Pero es muy diferente tener una imagen en movimiento que tiene una imagen fija. Y eso entonces es donde caen las imágenes 360 grados, donde tú puedes subir y bajar, zoom in y zoom out. Y esto es muy bueno no solamente para el área hotelera, sino también para el área de real estate, ¿no? Es mucho más fácil vender una habitación de un hotel o una habitación de un apartamento que está aquí en Santo Domingo a un español o un alemán que está en su país y que simplemente al entrar en tu portal de internet y ver la imagen, ver dónde va a dormir y poder ver, enfocar dónde va a ir, dónde está su cama, qué almohadas usan, o sea, todo esto es ingeniero, o sea, para mí es increíble, ¿no? Es acerca mucho más a la persona que está mirando tu página, acerca mucho más al producto en realidad. Ok, las personas que están en el portal que tiene este tipo de imágenes 360 y que tienen video, pues duran más en tu página. Al durar más, pues obviamente tienes más ventajas de que los anuncios y todo lo que tú tengas ahí en ofrecer, pues tenga más posibilidades de ventas. Y eso es lo que estamos buscando. Es un equilibrio entre las imágenes fijas, imágenes 360 y videos, todo combinado en un solo portal que pueda dar a la persona que va a ver tu producto la oportunidad de acercarse mucho más a él, ¿no? Y para eso, obviamente, estoy haciendo este tipo de trabajo. No solamente las imágenes fijas, sino también las 360 y los videos, que cuando son cosas mucho mayores de lo que, o sea, cuando son dos o tres hoteles y hay que hacer filmaciones, pues se consigue un crew más grande para hacer las cosas más veloces, ¿no? Entonces ya eso es otro tipo de, vamos a decir, de procedimiento. Eso ya lleva meses de antelación, no digas cómo es la fotografía. ¡Gracias!